¡Literalmente podemos decir que en esta boda la novia es un cocodrilo! ¡Sí, cómo lo ven! El animal vestido de blanco y con velo llegó hasta el altar. Y en el altar el flamante novio Víctor Aguilar. Nada menos que el alcalde de San Pedro de Guamalula, en Oxaca, México. Quien se casó con este pequeño cocodrilo hembra. Ahora seguramente se preguntarán, ¿por amor o por qué mismo se casó? Pues en esta ocasión se trata de una tradición ancestral. Ellos, el grupo de mareños, reciben la autoridad con el animal, con una banda, con cohetes, con algadaví, porque ha llegado la princesa. Así que para tener una buena temporada de pesca, el arriesgado alcalde accedió y con el cocodrilo se casó. Y como en toda boda hubo recepción. Este es el baile del cocodrilo, tienes que bailarlo bien despacito. Y ahora viene lo mejor, ¿será que hubo beso o mordidita? Una mordidita en tu boquita. Alevoada.